Desde hoy, te he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente, de mi alma se para Tengo que renunciar a querer Antes que ya no tenga remedio Si mi vida declara tu suerte Mi camino será mi cementerio Y vas a hablar de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta sed de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu cuerpo Haré de todos en mi interior Nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te cuento Ni reconozco Si mi vida declara Si mi vida declara De tu inconsciencia crezca la forma tan absurda Te ve a diario como echaba la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta sed de ver en ti felicidad Me llevo a ver la dignidad de no caerme más en tu cuerpo Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te vuelva a recordar Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te vuelva a recordar No te vuelva a recordar